Bienvenidos una vez más a un velorio patrocinado por Aldo el Aldiano. Yo no sé cuántas veces pueden matar a alguien y resucitarlo, pero vamos a ser testigos de esto. Es por esto que yo te invito a ti a que hagamos un análisis profundo del siguiente caso. Bienvenidos al análisis profundo de Jadon Allier, contenido exclusivo de La Lata Radio Group. Gracias por el apoyo que le brindan a esta plataforma. Seguimos creciendo. Este canal ya llegó a los 16 mil suscriptores. Les debo un en vivo. Gracias. Los míos siento poder. Como 16 mil en este canal ya. Aldo tiró, les respondió a Almicha de una vez. Me mandó por DM. Esto es lo importante de seguirme en Instagram. Síganme en mi Instagram. Jadon Allier ahí. Por DM me mandó la información de que salió esta reacción. Este pana. Wow, ¿dónde está? Ok. Se llama de Ariel. De Ariel. Hay Mercado Mariaca. Saludos a de Ariel M. Hay Mercado Mariaca. Que desde que salió la tiradera me la mandó. Mira, reacciona. Le está durísima. Él dice, ya salió el cazador de sombra a la masacre. Al Almicha. Ahora esperar tu reacción. Está duro. Muchas gracias a Jaime Mercado Mariaca de Ariel M. por estar en apoyo de esta plataforma. Y me mandó una vez desde que salió. Jadon, reacciona. Vamos arriba. Entonces, vamos ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto va a ser divertido. Vamos a escuchar. Ahí se escucha una voz imitando al Almicha. Bueno, está Silvito durmiendo. Ok, parece que Silvito está durmiendo y está teniendo pesadillas. Escuchando voces del espíritu del Almicha. Aldo, hace falta que venga a recoger a el cucarachón viejo. Esta serie que hasta después muestra sigue hablando mierda aquí. Ok, él está llamando a Aldo. Y le dice que venga a recoger el cucarachón este. Ellos tienen ahí, parece que las cenizas del Almicha en un cofre. Y parece que la ceniza no lo deja dormía, Silvito. Con guión y todo, película. Míralo, ahí llega Aldo y le está entregando la ceniza. Recuerda que no terminó con esto. Ahorita, tiene que dupermelo. Quédalo suave. Vamos a ver. Vamos a ver. 42 segundos en eso ya. El cazador de sombras, Aldo el Aldeano. Tiradera Almicha. Ay, arrancó esto. Vamos arriba. Rompe Aldo. Voy a ti, pago doble. Matemático. No sé si soy yo o qué es lo que es, si son los botones aquí, pero estoy teniendo como dificultad en el sonido. No sé si es la mezcla de la canción. No sé si es la mezcla de la canción. Me quedo quieto como un tripo. Una vez suelto mi capa, nadie se me escapa vivo. Mi trabajo es que encaminar hacia otra fase a estos tipos. Mi trabajo es encaminar hacia otra fase a estos tipos. Profundo. No es un conjuro, ni una misa, ni un despojo. Sus almas deben arder en mi sol demoníaco y rojo. Si los muchachos saben que si yo los cojo va a ser para destrozar la luz que brilla en sus ojos. Si yo los cojo es para destrozar la luz que brilla en sus ojos. Bye bye tu ceniza, incineramos tu ego. Ya, bro. Bye bye tu ceniza, incineramos tu ego. Te metiste con mi hermano, aquí nadie va a hacerse el ciego. Te metiste con mi hermano, aquí nadie va a hacerse el ciego. Y te mató cien veces, te sacó del juego, pero... El que te mató cien veces y te sacó del juego, pero... Por el honor de mi aldea yo tengo que abrirte el fuego. Pero por el honor de mi aldea yo tengo que abrirte el fuego. Te mató cien veces, te sacan del juego, pero como quieras yo tengo que aprender de este también. Más puro que un habano aquí tú no tienes futuro. Si tanto amas a Fidel, abre un club de fans con Maduro. Si tú amas tanto a Fidel, entonces abre un club de fans. Si tú fueras tan malo, tan hombrecito y tan duro. Cuando te invité, hubieses avanzado hacia el oscuro. Las últimas palabras que tú cruzaste conmigo. Tú sabes muy bien que fueron, discúlpame con tu amigo. Oye, que las últimas palabras que hubo entre ellos que fue, discúlpame con tu amigo. Hay que ser un caballero para ser buen enemigo. Tengo a Dios y aparte todos mis demonios de testigo. Te tengo sin dormir, soñando con mi guadaña. Despioso, confundido, fumándote las lagañas. Tú y el Fidelón que vivía en las montañas. Son de mala calidad humana y muy baja calaña. Te voy a soltar más seco que el desierto de Namibia. A ti te toca en la cueva, che, le tocó en Bolivia. Este dolorcito en el culito no se alivia. Aguántate. Lo que te había tirado era agua tibia. Lo que yo te tiré fue agua tibia. Aguanta ahora. Una botella, una vaina. Ay, si no me gusta. Si empiezan a parar de ir a la canción, de ir a montarme una película. Esa vaina a mí no me gusta. Es rock, yo quiero. Bam, 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 bam. Esa botella y esa vaina y que parándole la canción. No me gusta eso. Una tiradera, una película en Netflix. Si yo quiero ver vaina en Netflix, serie. Yo prendo la televisión, yo tengo mi suscripción. Coño. No, no, no. Así no. Dame letra, Aldo. Dame letra. Música. Deja ahí esa movie, esa vaina. Quítame eso. Hasta el guasón. Dic, invitado especial ahí. De este sopo, que desde Eric te tengo de comida, de comida, familia. No me gusta, Aldo. Tú no necesitas eso, lo tuyo y letra, rompe. Es micha, sus rana. Y este lo que está, vaya. Punto menos, por eso, punto menos. No, por más dura que esté de aquí para adelante la tiradera, yo no le voy a dar un 10. Punto menos, por eso. Es de letra que yo quiero. Tú no dices que tú sí, lo que quiero es que te atrevas. Tú no tienes condiciones para pasar esta prueba. Dicen micha que él es malo, que si entro no se lleva. Ahora es muerto, quiere ser la bailarina de la cueva. A través de ti, con la mente de mi pueblo juegan todo en llamas. Aquí estoy actuando como una gamita ciega. Saltes de cardín, cuando la manguera sangre riega. Que tú eres de esos cantistas. Ok, aquí entonces regresa la canción y mira como un flow cantadito. Es a capela. Que doblan y se doblegan. Que tú le sacas como tres, cabeza y pica una jirafa. Pero aquí estás más bajito, micha, güiro de los zafas. Tu no amas el arte y tu carrera es una estafa. La única carrera que tú tienes son tus gafas. Estás perdido en el desierto de mis mares. Te arrodilla, te reza y luego besa tus collares. Esperame una respuesta. Instrumental, cintro duro. Respuesta a donde tu honor se declare. Y en vez de una tiradera sacaste a tus familiares. Como rapero a mí usted no me aguanta un duelo. No me anuncio, yo salgo de pronto como los corzuelos. No es tu profesión. No me anuncio, yo salgo de pronto como los corzuelos. Yo creo que en el Caribe sale mucho corzuelos. Esa vaina eso es de pinga. Tú un día está bien. El que ha jugado mucho baseball sabe también que por el sol. Tú un día está bien y de un momento a otro. Pum, por el suelo. Arrima que estás más frío con hielo. Por tu tamaño y tu edad, prueba con bolivor de abuelos. Ni que por tu tamaño y tu edad, prueba con bolivor de abuelos. Tú no ves, coño, qué duro tú eres. Tú no necesitas esa vaina de que pone esa película y esa vaina de que la botella. Tú no necesitas eso. Dame letra. Papel a cero, te espero, cero dinero. No tiene un dólar. Ni siquiera para pagarle esos background, che, guas, mola. Tú no tienes bola, tienes cola. Ven, ca, llega sola. Yo no creo en ti, mucho menos va a creer mi pi. Le voy a decir algo. Aldo se está rebajando tirándole al Micha. Eso, el Micha no es oponente para Aldo. ¿Quién tiene más libras de papada si Micha es la diosa? Cambian el video nuevo. Por un por diez veces razón a la dona, se cree lindón. El combo tres de Dunkin' Donut, haciéndose el Dunkin' Donut. Te cacho como un pistacho, muchacho. Tú estás borracho, llorando triste, sin macho. De despecho en tu despacho, tu culo, facho, me facho. Llorando triste, sin macho, con despecho en tu despacho. Yo me cago en taladrín, cacho. No agacho, camas, gapacho, derrime el ano de empacho. Ni guapo, ni capo, ni papi, ni tutti capi. Usted es un animal cariñoso, ñoño, falso y capi. Lo miras a pato, eh, con mi libreta y mi lápiz. Lo tuyo era ya por él, meneando el culo en el capri. Tú tienes dinero, no valores. Voy a publicar la ubicación. Tú tienes dinero, no valores. De tu panteón pa' que te pongan flores. Voy a publicar la ubicación de tu panteón pa' que te pongan flores. Oigan eso, miren cómo es Salina, ya él lo mató. Tú tienes dinero, no valores. Voy a publicar la ubicación de tu panteón pa' que te pongan flores. Eso es música, eso es rap. Aprende, micha. Que te lloren todos tus socios y tus seguidores. Aparte una estatua en la plaza, en la parte de los traidores. Miren cómo ese hombre machuca esa pista. Mi abuelo muerto no tenía más nada. Y en la guerra pa' nosotros las familias son sagradas. Sé de qué pata cojean las envidiosas frustradas. Él sí trabajó en luniá, pero se murió sin nada. Michi es un cubano, pero no es de los de a pie. Tú y el Tiger aún están pagando MTT. Te gusta hacer este duro, pero nadie se lo cree. Que tú eres más suavecito que los wipey pa' bebé. Tú eres más suave que los wipey pa' bebé. Con los wipey, los bailes que le limpian el culo a los baby. Así de soft tú eres, micha. Si ya terminaste, por favor, el microcede. Que aquí nadie se está metiendo contra las paredes. Sigue especulando con dinero por las redes. Y habla bastante de números. Que de letras no puedes, un cantante millonario. Habla de números, porque de letras tú no puedes hablar. Que vive en mal ambiente. Mi pregunta es, ¿tú eres banquero, artista o delincuente? Hablando de números, Iván. ¿Tú eres banquero, artista o delincuente? Si tú quieres quedar de verdad como un valiente. Entonces tírale a la clínica que te arregló los dientes. Si tú quieres quedar de verdad como un valiente. Entonces tírale a la clínica que te arregló los dientes. Sonrisa con el gato. Mi chat no bría ni tragándote un panel. Esquerente abrió la puerta y nadie entró a verlo a él. Si tanto te gusta el canto y tu ídolo es fidel. Entonces fúmate la piedra donde está enterrado él. Bárbaro, oye cómo cambió ese brí de nuevo. La gente quiere sangre. Y entretenimiento. Yo se lo voy a dar. Quiero ver a toda mi aldea con las manos en el aire. Vamos, chamaco. Diablo, tú eres un asesino. Mira, yo lo pausé y como quiera yo estoy sintiendo ese instrumental. Bárbaro. Bárbaro. Se sobreentiende que conmigo tienen un dolor profundo. Misha, ya esto no es contigo. Esta parte es con todo el mundo. Que ya esto no es con Misha, que no es para todo el mundo. Estoy acostumbrado a que los títeres me ataquen. El tipo vive con la agenda full tocando. En todas partes, que en esto ya va para Dominicana. Tú no sabes cuántas sombras va a poder tocar la luz. En estos tiempos donde un reggaetón tiene más respeto y vale más que un jazz, que un blues. Hay heridas que no sanan de pana, que duelen con cojones y que emanan pus. Cuando quiero hablar de terrorista tengo un nombre para Tulita Fidel Castro Ruz. Lo que hice con amor por mi país. Muy difícil que con chisme lo destruya. Soy un hombre libre y mi talento también. Saca bien la cuenta, no acabemos en tu patrulla. Muchos se envenenan con su pleta y con su puya. Yo no estoy pendiente de lo que me hice murmulla. Yo lo que no tengo miedo y te estoy esperando con un fósforo encendido en la gasolinera tuya. Yo lo que no tengo miedo y te estoy esperando con un fósforo encendido en la gasolinera tuya. Yo muy profundo, pa' ti tú nunca has escrito una línea así, muchacho. Dale. Se hizo pasar por un ángel, tapó con la baba a sus cuernos. En muchas familias dejó tristeza y dolores que eternos. Que tú quieres que te diga que la vida es color fresa y que mi país no es un infierno. Quítate de medio, yo no cuento con los medios, ni tampoco gano medio por casarme en tu gobierno. Claro que lo sabes, yo no suelo por ahí. No necesito nadie. Que hablo, que nota de esa gasolina. Pa' que me defienda, para ser arte tienes que tenerlo de. Ahora con más razón es que yo digo que era innecesario para el tema. Con esa vaina de la botella y cosas, porque es demasiado duro. Dentro y de amanecer en el estudio, no en la tienda. Que nadie se me ofenda, siente si ella prenda. Quítese la prenda, las vendas, ya tome la rienda. Cambio y se descenda, tú sabes que metiendo cuentos no serán leyendas. Yo no tengo envidia, tengo flow, déjenme tranquilo. Yo no tengo envidia, yo tengo flow. Y no me amenacen más señores, yo llegué hasta aquí rapeando duro. Sin mamá hacerle a nadie, mucho menos pidiendo favores. Yo llegué aquí rapeando duro, sin mamá hacerlo a nadie, mucho menos sin pedir favores. Entrando cada cual en su carrera, y ahora no se hagan mal los más opositores. Que ustedes son más buenos que un pirnillo y mariposa. Rodeado por babosa en un bello gatín de flores. Así suenan los tambores que asesino en este ritmo fino y fuego en lo que opino mariquita. Cuando abro la boca suelto dinamita, todos los meninos puntillitos y calladitos. Abusador, Aldo. Mándenle esto a Aldo, mándenle esta partecita a Aldo. Aldo, tú eres un abusador. Y me taggean en Instagram, Jadon Ariel. Ya, ya, ahora viene con película. No, no, no. Yo no voy a ver esa película, ya. No, no, no. Cero película. No quiero película. Es música. Ya, bloquea a vos. Le hicieron un documental de Netflix. Fue un documental de Netflix. Y qué yo voy a decir. Ok, vamos con el análisis profundo. Instrumental fuera de liga. Cambió la pista cuántas veces. Cinco, seis, siete, ocho veces. Cuántas veces la cambió. No sé, perdí la cuenta. En el audiovisual está duro, pero yo no estoy mucho en audiovisual. Yo lo que quiero es letra. Innecesario ese corte en donde se pausa y parece interactuando con el tipo que parece como que está metido como el joker. Eso para mí es necesario. El intro está bien porque va a empezar la canción. Esa interacción con Silvito de que esto y que lo otro. El final también está bien. Pero a mitad de la canción tú parala. No, 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 no. No era necesario. La letra fuera de liga de nuevo. Sí, tengo que decir que me quedé esperando que él respondiera. Ciertas cosas de las líneas que le tiraron sobre el B. No sé si las respondió y no me percaté. Si él las respondió, déjenmela ahí en los comentarios. Acláremela. Porque usted sabe que cuando uno hace la reacción muchas veces uno como que se le va a eso. Yo no le voy a dar un día a la canción por como lo que ya le dije desde el principio. No me gustó que él estaba rapeando papá y me pararon para meterme casi un minuto de película. Yo quiero letra. Cuando tú allá tú arrancaste a rapear, es a rapear. Estos son nueve minutos, pero estamos hablando que hay un minuto en el intro. Hay como 40 segundos al final y como 45 minutos más cuando me pararon la vaina en el medio. Me hubiese gustado que está bien. Tú hiciste tu intro, tu película, bien. Después música, 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 música. Y después la otra al final, perfecto. Pero a mí, mientras tú me estás dando letra, tiradera, masacrándome al micha, no me meta esos capítulos de Netflix en el medio. Eso no me gusta. Yo sé que a muchas personas tampoco les gusta. Los que son DJ, por favor, suban una versión en YouTube de esta canción sin esas pausas. Para uno poder disfrutársela mientras uno está manejando y escucharla. De los instrumentales, el que más me gustó, me encantó esta, este. Terrorista tengo un nombre para mí. Al final. Y me gustó mucho este también por aquí, este. Pacho de Rimmelano, te empacho. Ni guapo ni capo. Esos fueron los instrumentales que más me gustaron de la canción completa. Aldo, un abusador. Le dio en la madre al micha. Y el micha, el micha va a seguir tirando. El micha va a seguir tirando. Quizás sí, quizás no. Porque él sabe que le conviene medirse con un artista del calibre de Aldo. Que, voy a ser claro, eso es una mentira. De que el micha es y que el micha es. El micha no es nadie en la industria de la música. Aldo, a nivel mundial, es más reconocido y respetado. El nombre de Aldo tiene más peso. Esos números del micha son unos números fantasmas. De esos que le inyectan a la industria para cobrar unos cuantos streamings. El micha no es un artista de que es reconocido. Él toca una que otra fiesta en los Estados Unidos. Pero el micha viene, por ejemplo, a Nueva York. Y tú lo pones gratis en cualquier discoteca y nadie va a verlo. Entonces, vamos a dejar esa mentira de que el micha es un artista. Incluso la cadena del micha, todas esas prendas. Miren las prendas de los artistas top de la industria de la música. Que son comerciales como el micha. Y miren la prenda del micha. Y de ahí usted saca la diferencia. No, vamos a... Así que de esas mentiras. Eso era antes, cuando no había internet. Y le vendía sueños a la gente que estaba en Cuba o en otros países. Entonces, dice que tú estabas todo aquí. Dice que tú sí, que tú... Y nadie no. Mentira. Ya la vaina está demasiado adelantada. Así mismo era en República Dominicana. Como no había internet y vaina, gente venía a los Estados Unidos. Y dice que sí, yo vivo en Nueva York. Esto y los otros. Que sí, yo sí. Mentira. Está llevándoselo el diablo. El micha no es un artista comercial. Ni que es reconocido ni nada. Es un artista más del montón. Esa... Aldo es un nombre más de peso en la industria. Vamos a dejarlo ahí. Es todo por el momento. Que si el micha fuera tan duro comercialmente. Tuvieran a los top y eso no es un artista top. Pero eso es otro caso. Después dicen que es personal. No es personal. Lo que pasa es que yo digo, hola, ¿qué? Se acabó esto. Esto fue un análisis profundo. ¿Qué será? Hasta la próxima. Descanse en paz, el micha. Le doy un nueve a la tiradera.